Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a dar algunas ideas low cost para el amigo invisible Vamos allá, uy, que de cosas Cuando os digo low cost es low cost, o sea me he propuesto buscar cositas por menos de 10 años, que sean así curiosas graciosas, porque claro en estas fechas pues hay muchos amigos invisibles yo tengo unos cuantos, vosotros me imagino que también, por eso he intentado hacer uno diferente, a ver que os parece comenzamos Me fui por muchas tiendas, que si entre en una en otra, en tal, yo, ay, que que yo que sé Fui a Tiger, fui a Klairs y la verdad que encontré bastantes cosas de belleza que al final eso siempre te saca de un apuro, así que voy a empezar por cositas de belleza Tachán Un cucurucho esponja Esto estaba en Klairs y me llamó bastante la atención, además la temporada pasada me compré yo para mí una piña que la tengo y todavía me dura Me parece que es un regalo así como gracioso, práctico, da pena mojarlo porque lo ves así tan mono pero que no pasa nada, lo colgáis así en la bañera y yo creo que este puede ser un regalo muy chulo Tiene aquí como como si fuese tutti frutti, ¿no? O sea, un helado de tutti frutti que tiene tropezones Te vale 4,99 euros No está mal Otra cosa que me llamó mucho la atención y que me hizo mucha gracia por varios motivos Primero, porque es rosa Segundo, porque tiene aquí los cristalitos y fue como un peine de super princesa Es como, yo me imaginaba yo en plan como un tipo cuento Todo me llamó mucho la atención y yo creo que es divertido, ¿no? También, puede molar Es bonito Es majo Y el precio es... ¡Pasó! Me pasa 4 orillos ¡Joder! Pero siempre hay algún amigo invisible que te pasa este precio 4 orillos Lo compenso con, por ejemplo, este Super llavero ¿Por qué me gustó el llavero teléfono? Además lleva un unicornio que es super gracioso Me muero porque abres esto y es... Es que está super nuevo ¿Viene con el plástico? Y es un labial O sea, tiene... A ver si puedo abrirlo No puedo abrirlo Viene muy bien precintado Ahora Ale mira diciendo Por favor, o sea... Para, si tienes 5 años Si tienes 5 años Yo creo que se me ha ido un poco la olla Con el arco iris Oye, a lo mejor es un amigo invisible para gente muy pequeña Yo qué sé Yo he pensado en todos Yo creo que las niñas y no niñas Estas cosas son como muy graciosas Te lo juegas en el bolso O si no en la mochila Seguro que son... Pues el sucio es 99 Eh, había certeza Este también me gustó Es un labial Su lip smaker Es como una Coca-Cola sabor cherry Lo voy a abrir Porque claro No lo había abierto hasta ahora A mí me llamó la atención Lo de la Coca-Cola Yo creo que también puede ser Es un regalo curioso Como mola Sabe a cereza A cherry Que súper mono Yo pensé cuando lo vi Dije Un imán de frigorífico No, no es un imán Es un labial 6.99 También creo que se me fue un poco la olla Yo creo que lo que me conquistó de esto que os voy a enseñar es el tacto Súperlazo Estaba en rosa y en verde Toca, Ale Toca, toca Es como una diadema Tipo Puntala, puntala No sé cómo pone Oye, por favor Mono Te reto que salgas así a la calle Yo le dije a Albert Le dije, cariño Yo, si me pongo esto en casa Me miro como de Pero es muy mono Claro, esto para quitarte el rollo de maquillaje y tal Mola ¿Mola o no? No Bueno, pues no mola mi regalo Yo qué sé A mí me gustó Ya os digo que me gustó el tacto No sé, te calienta las orejas Vaya éxito he tenido Son 8.99 Oh yeah Pues estaba ahí Pues lo tenía en inglés Me fui a H&M Estuve también mirando Y me encantó esta brocha ¿Esto qué va a ser? ¿Todo rosa? Es todo rosa ¿Vale? Y coincidió El pelo Súper suavecito Es un buen regalo ¿Qué vale? 9.99 Eeeh Súper guay De H&M Luego me fui a Tiger Piensas en esa persona y dices A ver A ver ¿Qué le puedo regalar? Yo por lo menos con mis amigas y amigos Nos regalamos cosas divertidas Chorradas Entonces dije A ver Pero que sea chorrada Pero que también sea como algo práctico Oye tina Entonces encontré esto Son como pomelos ¿No? Bueno pues es como una Esto es muy guay Es un gel Un gel frío Lo metes en el congelador Y entonces pues luego Cuando así por la mañana te levantas Con los ojos hinchados Pesados Te pones esto así Y te relaja un montón Yo muchas veces Cuando me toca madrugar mucho Y de repente Pues no sabes por qué Te levantas con los ojos así un poco Como me tengo que maquillar A las 6 y media de la mañana Pues a veces me pongo El gel así un poquito fresquito Y es como de ¡Tliiii! Yo creo que esto También es un buen regalo ¿Y qué vale? Pues no lo sé Pero menos de 10 euros seguro Seguimos Este espejo espejito Me flipó Mirad como mola ¿Veis? Está lleno de huellas Está lleno de huellas ¿No? De que he estado aquí como Uriéndole las pilas Te lo pones en el tocador O desde maquillas Es un buen regalo Yo creo que es divertido Y como muy mono ¿No? Y es detalle Apago las luces ¡Ah sí! Unos calcetines Que es una bola Entonces Estaban en rosa Habían en otros colores Rojo tal Vienen en la bolita Que lo puedes colgar En el árbol de navidad Luego lo guay Es que Quitas los calcetines Y luego puedes hacer tú Una propia bola O sea Un deep yourself Le metes ahí Bueno ¿Qué digo? Le metes ahí purpurina Le metes cosas y tal Y lo colgas en el árbol En el árbol Lo también En el árbol chino Los calcetines Muy monos Están guays Pero que también había otros colores Lo digo porque para chico también es guay Son de Tiger Oye ¿Cómo doblís vosotros calcetines así? Lo que digo que haces así de pequeño Que ya otro día hago un vídeo de cómo doblar calcetines Esto es de Klairs Que mono Que mono Es un polmonederito emoticono Esto también es de Klairs Que lo he visto aquí que lo tenía Y es un monedero emoticono Que es muy gracioso Es como de gomita Y mola muy bien Pues también es un bonito regalo Y muy divertido El precio 8.99 Todo esto son ideas para vosotros Para vuestros amigos y misiles Pero atención Porque yo quiero haceros Un super regalo Voy a sortear Tres cofres Voy a repetir Voy a sortear Tres cofres Venga Voy a sortear Tres cofres De KeraStars Que consta de Una super vela De la mascarilla Y este es El champú Como ya sabéis Soy envejadora de KeraStars Voy a sortear Entre todos mis seguidores Tres cofres De estos ¿Qué tenéis que hacer Para participar? Pues muy sencillo Dejadme en los comentarios De este vídeo Cuál es vuestro propósito Para el 2019 ¿Vale? Y así entre todos esos Elegiremos tres Y esos tres Serán los ganadores De estos Trastroestrigles En los comentarios Elegiremos a tres ganadores Y este domingo 23 de diciembre Diré los tres ganadores De mi Instagram Story Así que mucha atención El domingo Diré los tres ganadores Mucha suerte A todos Que me hace mucha ilusión Regalaros cositas Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Aquí estaré Con un nuevo vídeo Recordad El 23 Diré los ganadores En mi Instagram Story Que os quiero mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!